bien hola que tal madridista recuerda dejar like y suscribiros a este canal vamos con la noticia de hoy que ha pasado en chenenguito bueno grave bronca entre bullo nuestro paco bullo y lobo carrasco porque sorpresa madre mía empezó lobo carrasco hablar otra vez de messi pues como si fuera un dios bullo le dijo ya tranquilo tranquilo que tampoco es así y bueno pues lobo se le fue la cabeza empezó a que bueno a meterse con bullo directamente diciendo que bueno que tampoco era gran portero empezó a como a sacar los errores que tenía bullo en algunos partidos así de la nada de verdad luego claro bullo pues se picó por decirlo de alguna manera y tuvieron ahí una bronca no hay luego pues los otros se estaban metiendo mierda porquería de fondo la verdad que lo que le pasa al señor este al lobo que te metes un poquito con messi es que va por ti va por ti a matarte se hace falta te empieza como a insultar y todo pero por dios este señor que le echen ya de este programa de una vez que está mayor qué le pasa está bien o qué qué le pasa madre mía se le va la cabeza con messi qué pasa no sé este señor es que es messi lo demás ya no existe es increíble